La Escuela Especial 519, ubicada en el Barrio General Mosconi, cumplió 47 años, hubo diferentes actividades que se desarrollaron a lo largo de la semana. Son 50 alumnos que concurren a este establecimiento en dos turnos. Toda una semana de festejos, cumplimos el día lunes 47 años en la institución, así que ya el lunes comenzamos con el corte de torta, nos acompañaron las familias, tanto en el turno mañana como en el turno tarde. Después tuvimos distintos talleres de murga y de preparar, tuvimos una caminata. Y hoy teníamos destinado el día para que venga una murga a visitarnos y acompañarnos y usar todo lo que pudimos confeccionar, pero el clima no nos acompañó y bueno, hay muchos nenes que también están enfermos, así que decidimos postergarlo para otro momento. Bueno, contanos un poco de la historia de la escuela, cómo nace, ante qué necesidad. Sí, en realidad nosotros actualmente también tenemos niños que por ahí no pueden concurrir, tratamos de buscar la mejor oferta educativa, porque no pueden estar integrados o incluidos en una escuela que llaman normal. Nosotros acá trabajamos más personalizadamente, tenemos grupos más reducidos, entonces vamos acompañando el proceso de otra manera. Trabajamos con los mismos contenidos, pero a un ritmo diferente, tomando en cuenta lo que ellos pueden hacer y lo que les gusta hacer y dónde se sienten más cómodos. Bueno, así me decías que justamente no estaban separados por años, sino por edades y habilidades. Sí, tal cual, o sea, siempre preguntan a ver en qué grado está. Nosotros no tenemos grados, tenemos grupos. Este año en el turno de la tarde, por ejemplo, se pusieron colores para hacerlo un poco más novedoso, pero generalmente tomamos en cuenta la edad y las habilidades que tengan los chicos para poder trabajar. Gracias. Gracias. Gracias.